Oh Divino Jesús, que durante la noche estéis solitario en tanto tabernáculos del mundo, sin que ninguna de vuestras criaturas vaya a visitaros y adoraros. Yo os ofrezco mi pobre corazón, deseando que todos sus latidos sean otros tantos de amor y adoración. Vos, Señor, estáis siempre en vela bajo las especies sacramentales, vuestro amor misericordioso nunca duerme ni se cansa de velar por los pecadores. Oh Jesús amantísimo. Oh Jesús solitario. Haced mi corazón cual lámpara encendida, en caridad se inflame y arda siempre en vuestro amor. Velaos en ti en el adivino. Vela por el mísero mundo, por los sacerdotes, por las almas consagradas, las extraviadas, por los pobres enfermos cuyas noches interminables necesitan tu fortaleza y tu consuelo, por los moribundos y por esta tu humilde sierva que, para mejor servirte, descansa pero sin alejarse de ti, de tu sagrario, donde vives en la soledad y el silencio de la noche. Sea siempre bendito, alabado, adorado, amado y reverenciado el corazón sagrado de Jesús en todos los sagrarios del mundo. Amén.